El Empires es de Honduras, Nicaragua, de Honduras. ¿Esa es la del drone? Esta es la del drone. Un avioncito que vuela. Sí. Por eso firmó las casas yo. Ya le he chocado como 20 veces ya. Ya le he chocado. ¡Viva el drone! ¡Suscríbete al canal! 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 y en frente de la tía creo que está